¡Bienvenidos al Rincón de Aprendizaje de Kit! Hoy aprenderemos una nueva forma de ayudar al ecosistema. Nos lavamos los dientes a diario, o al menos deberíamos hacerlo y a veces, mientras nos cepillamos, dejamos el grifo abierto. De esta forma desperdiciamos litros y litros de agua. ¡Atención todos! Con un gesto tan simple como cerrar el grifo, podemos hacer del mundo un lugar mejor y más sostenible. ¡Eso es, chicos! ¡Genial! Cambiando pequeñas cosas de nuestro día a día, podemos ayudar a nuestro planeta. ¡Salvemos juntos el medio ambiente! ¡Como mola! ¡Como abonga! ¡Arriba, Kangoo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Au! ¿Pero qué? ¡Aaah! ¿Qué acaba de suceder? ¡El mar se está secando! ¡Aaah! ¡Mirad a los lejos! ¡Allí está el robot del Dr. Spooky! Vamos a avisar a las sirenas Amigas, no vais a creer lo que... Ups, vale, creo que ya os habéis dado cuenta ¿Cómo puede ser tan malo, Dr. Spooky? Hay que hacer algo, equipo SuperSoon Ahí está el robot Si aflojamos esa tuerca, la mochila se abrirá y el agua volverá al océano ¡Genial! A las cápsulas de transformación ¡Monkey! ¡Gangu! ¡Vamos a devolver el agua al mar, Spooky! ¡Prepárate! ¡Qué buena idea, Monkey! ¡Está realmente alto! ¡Pero se prepara con decisión! ¡Coge impulso! ¡Mucho impulso! ¡Y a volar! ¡Qué buena puntería! ¡Deléitanos con uno de tus dibujos, Kangu! ¡Qué buena idea! ¡Una herramienta para aflojar la tuerca! ¡Vamos, Kangu! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¿Qué hace ese botón? ¡Cuidado, Monkey! ¡No! ¡Kangu, tienes que darte prisa! ¡Sí! ¡Lo conseguiste, Kangu! ¡Hasta luego, Dr. Spooky! ¡Pero, ¿dónde está Monkey? ¡Vaya! ¡Allí está! ¡Parece que estaba haciendo nuevos amigos! ¡Y ahí está Kangu! ¡Hola de nuevo, amigas sirenas! ¡Nos alegramos de que estéis bien! ¡Ha quedado un mar estupendo para jugar a las cartas! ¡Pero no vale hacer trampas, eh! ¡Siempre juego limpio! ¡Siempre juego limpio! ¡Apunta a eso, Dr. Spooky! ¡Oye, sía de playa! ¡No os olvidéis el protector solar, niños! ¿Qué? ¡Oh! ¿Pero qué hace aquí el Dr. Spooky? ¡Ha surtado a sus insectos, robot! ¡Y les están poniendo chips en la cabeza a las personas que hay en la playa! ¿Cuál es tu plan esta vez? ¡Tiene una batuta! ¡Oh, y con ella puede controlar a las personas que tienen puesto el chip! ¡Pero qué malvado! ¡Está obligando a las personas a ensuciar la playa! ¡No, niños! ¡No contaminéis! ¡Qué malo eres, Dr. Spooky! ¡No, no, no! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Qué desastre! ¡El Dr. Spooky está acabando con el medio ambiente! ¡Que alguien le detenga! ¡Bien! ¡Ahí es el equipo Super Sue! ¡Ajá! Si conseguimos quitar nuestros chips a las personas, dejarán de obedecer las contaminantes órdenes del Dr. Spooky a las cápsulas de transformación. ¡Oh, eres un equipo. ¡Oh, eres un equipo. ¡Súpera los ejemplos! ¡Oh! ¡Ay! ¡S 보� va! ¡Cati! ¡Cangu! ¡Ahora vamos a proteger el medio ambiente! ¡Vamos a darte tu merecido, Dr. Spooky! ¡Monkey y Kangu han construido un trampolín para alcanzar al Dr. Spooky! ¡Qué buena idea! ¡A por él, Kangu! ¡Hay que quitarle la batuta! ¿Qué? ¿Por qué quieres hacerle un retrato al Dr. Spooky, Kangu? ¡Qué vanidoso! ¡Oh! ¡Ahora lo entiendo! ¡Estás intentando distraerle! ¡Monkey le ha cambiado la batuta por un plátano! ¡Hasta luego, Dr. Spooky! ¡Vamos, equipo Super Su! ¡Hay que quitarle a las personas los chips antes de que el Dr. Spooky os alcance! ¡Ahora! ¡Cati tiene el control! ¡Y va a hacer que los Spooky también ayuden a limpiar la playa! ¡Pero, ¿dónde tiramos cada residuo? ¡Kangu tiene la solución! Vidrio al contenedor verde, papel al azul y plástico al amarillo ¡Es hora de reciclar! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que limpiar la playa! ¡Y el Dr. Spooky no puede hacer nada para impedirlo! ¡Te lo pensarás mejor la próxima vez! ¡Todos colaboran y dejan la playa reluciente! Recordad hacerlo vosotros también cuando vayáis a disfrutar de un día junto al mar, niñas y niños. ¡El medio ambiente os lo agradecerá eternamente! ¡Falta un último detalle! ¡Adiós, Dr. Spooky! ¡Que bien sienta cuidar nuestro planeta! ¡Ya era hora de que limpiaras tu nave, Spooky! ¡Oh, pero no de esa manera! ¡No te pases malgastando agua! ¡Oh, pero no de esa manera! ¡No te pases malgastando agua! ¡Doctor Spooky! ¡Cierra el grifo mientras no estés usando la manguera! ¡Y los Spookers jugando! ¡Oye! ¿Es que no sabéis las consecuencias de malgastar agua? ¡Oh, genial! ¡Mire, una manera de desperdiciar agua! ¿En serio? ¿También tenéis globos de agua? ¡Esto es el colmo! ¡Estaré secando el lago! ¿A quién llamará la sirena? ¡Sí! ¡Al equipo Super Sue! ¡Veamos cómo podemos solucionar este problema! ¡Hay que hacer todo lo posible para cerrar el grifo! ¡Así el lago podrá volver a ser el que era! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Cati! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Monkey! ¡Kangu! ¡Kangu! ¡La situación es peor de lo que pensábamos! ¡Ahí están esos caladuras! ¡No! ¡Resiste, equipo SuperZoo! ¡Estupendo, Kathy! ¡La, la, 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 la! ¡Kathy es inmensible! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Buena idea, Monkey! ¡Así es la buena cara de salir de la manguera! ¿Dónde crees que vas, Dr. Spooky? ¡Oh, oh! ¡Parece que hay demasiada presión! ¡Es hora de cerrar el grifo! ¡Kathy vuelve a ganar! ¡Hay que cerrar el grifo! ¡Ya! ¡Justo a tiempo! ¿Por qué estáis enfadados? ¡Oh, claro! ¡Falta un detalle más! ¡Ah! ¿Qué? ¡Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Justicia para el Dr. Spooky! ¡Bon voyage! ¡Claro! ¡El lago sigue estando vacío! ¡Qué buena idea, Kangoo! ¡La naturaleza en su máximo esplendor! ¿Hay algo más bonito que eso? ¡El buen trabajo en equipo es siempre tan satisfactorio! ¡Hora de celebrarlo! ¡Doctor Spooky! ¡Tú también estás invitado! ¡Me encantan los días de playa! ¡Qué relajante! ¡Hala! ¡Qué chulo, Kathy! ¡Oh, no! ¡Por los pelos! ¿De dónde ha salido esta botella de agua? ¡Oh, mira! ¡Esta amable mujer está repartiendo agua a todo el mundo! ¡Qué pasa, Kangoo! ¡Oh, no! ¡La amable mujer es uno de los malvados Spookers del Dr. Spooky! ¡Este es un trabajo para el equipo SuperZoom! ¡Este es un trabajo para el equipo SuperZoom! ¡Gracias! ¡Es demasiado tarde! ¡El Dr. Spooky le está dando el agua maligna a todos! ¡Menos mal que Granny se ha traído su kit para hacer pociones! ¡Auch! ¡A Granny le falta un ingrediente! ¡Es la raíz de una flor especial que solo crece en las montañas! ¿Qué va a hacer el equipo SuperZoo? ¡No hay montañas cerca! ¡Bien hecho equipo SuperZoo! Granny ya puede hacer la poción para eliminar los efectos del agua maligna del Dr. Spooky. ¡Poción lista! ¡Adelante! ¡Ya está! ¡Mira! ¡La playa está mucho más limpia! ¡El equipo SuperZoo siempre gana Dr. Spooky! Gracias, Equipo Super Top, por recordar a todos que siempre hay que tirar la basura.